La principal forma sería el contacto temprano con el niño sordo y el niño oyente con la lengua de señas. De esta manera nosotros pensamos hacia futuro comenzar una buena interacción entre la sociedad civil y la comunidad sorda. Es un debe. Es un debe que se tiene a nivel nacional y las políticas de inclusión y todo el trabajo que viene llevando la comunidad sorda salteña es el lugar propicio para iniciar este trabajo. Para ponerlo en contexto y para llevarlo a territorio, ¿cómo se daría? Se daría, nosotros estamos promocionando de abrir el primer centro de inclusión en la ciudad de Salto y vamos a impulsar y presentar a AXU y a la Asociación de Sordos de Salto que va a trabajar conjuntamente con ella. Lo vamos a hacer en el congreso que se va a dar ahora el 11 de noviembre en el Palacio Córdoba y está declarado de interés departamental prontamente. A todos aquellos que quieran aprender lengua de señas, con cualquier tipo de eficiencia, pueden estar perfectamente acá. Acá nosotros podemos enseñarles. ¿A partir de cuánto? Y estamos empezando. Estamos empezando, vamos a tratar de organizar todo, de estimular todo. Tenemos fe que sea prontamente porque el departamento en sí ya nos está apoyando y estimulando para que esto salga adelante. ¿La forma de comunicarse o conocer más detalles? Entonces, pueden comunicarse al Instagram AXU Somos Todos o al teléfono de Pablo Ferreira o a mi teléfono que es el 099464779. AXU, las clases, dentro de AXU, las clases que se va a dar son totalmente honorarias. No se le va a cobrar ninguna cuota ni al niño ni al adolescente, a la persona que quiera ir. Obvio que serían, pienso que los mismos docentes de la asociación, por el pronto Pablo, se sé que es el primero y veremos después los otros. Pero eso queríamos especificar, que no es necesario que sea niño sordo, sino con otras patologías, o que sea niño oyente, o la familia. Porque es importante que la familia también sepa la lengua de señas para poder comunicarse con nosotros.